80 kilos de tortilla ¿no? 80 80 son 160 ¿y le dio 200? si 200 200 te dio ¿no? si, me va a dar de allí ¿cuánto le va a dar para atrás? de allí me va a dar ¿cuánto? 4 40 ¿no la hacen tonta no? 40 ¿tienes ahí? a ver si traigo fere porque nunca me hagan tonta a mí y mira y nunca me pusieron ¿la escuela? no, nunca me pusieron a mí y nunca me hagan tonta con el dinero una vez anda, muy astuta doña bebé mira, no tienes 10 para que agarre los 40 ¿10 pesos? si para que agarre los 40 ahí a ver a ver que agarre los 10 ¿te engañó tortillas ayer Ana? ayer que vine me dijo quería que le hiciera está bueno, le dije te voy a hacer bueno, lo hago yo pero ella cuando me manda para hacerle el favor sí pues sí, para que no haga afuera haya mucho calor siéntate Ana mañana yo a las 5 me levanté que susto le pegaban los perros a tu madre ahora a mi madre en Queticho allí ya lo andaban mordiendo ahora le dije a mi mamá yo verán le dije que susto le pegaban los perros de Queticho y a la concha sabe si sería el perro güero se va encima que tienen ahí en Queticho y salió Demetrio y los metió para adentro cuando tu mamá salió y gritó a ver no le sé le agarraría el pie pero oí que le dijo le agarró el pie le dijo Demetrio así le dijo no le dijo esta tipo allá no dile verán te asustaron los perros de Queticho de que Demetrio oye Ana ¿cuántos kilos de tortillas hiciste? hice 3 kilos 3 la Chagua quería otro paquete también mira un día dos, cinco a ver 10 pesos a ver bien que sabes sí nunca ven tonta con el dinero mira y no fue a la escuela no no nunca me pusieron una vez allá en Palme un señor estaba pagando y le dijo el señor ¿cómo el día 50 pesos el día y no me digan nada le dijo voy a caer cuántos días y ya le saqué la cuenta cuatro días le dijo o sea 50 pesos al día y son son 200 y doña pues la comida pues era muy buena para meterlo ¿ya le pagaron? no hasta la R lo llevo junto lo llevo los dos juntos que astuta doña beba no la hacen tonta tanto las tortillas miren para lo llevo lo llevo la comida lo llevo lo llevo